¡Hola chicos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Viralcito. Las Águilas de la América vencieron 5-2 al New England Revolution y se llevaron la eliminatoria con un marcador global 9-2, con goles de Diego Valdés, Julián Quiñones, Henry Martin, Alejandro Sendejas y Wynne Rodríguez. Este resultado no fue nada agradable para los comentaristas y relatores estadounidenses. Al parecer les dolió hasta el alma esta paliza de la América, tanto así que dicen que es inaudito que pierdan con un equipo de la Liga MX, que la MLS es totalmente superior. Sin más preámbulos, escuchemos a periodistas estadounidenses. Con esta victoria, el América clasificó a la semifinal de la CONCACAF Champions. Las Águilas del América hizo lo que quiso con el New England Revolution. Como escuchamos, los estadounidenses están furiosos tras haber perdido con el América. Bueno chicos, dejen sus comentarios y suscríbanse a Viralcito, que aquí te vas a enterar todo lo que sucede en el fútbol mexicano. Hasta la próxima.